¿Qué tal amigos? Aquí estamos en otro gameplay de supervivencia, State of the Kai, State of the Kai. Bueno, aquí estamos, este, me ha quedado que en este episodio nos vamos a mudar, nos vamos a ir a otro pinche helado, porque aquí de neta está que está que nos está dando la chingada por no decir otra cosa. Y bueno, pues, este, primero que nada vamos a ir a matar a todos estos niggas, este viene hacia acá, vamos a, disculpen, vamos a atropellarlos a todos estos y, este, vamos a ir a salvar a este negro. ¿Qué pedo? ¡Hala madre! ¿Qué pedo? Ven, ven, por estar viendo el pinche. ¡Ah, chingada madre! Dime, ¿a quién se le ocurre explotar un ladito de mi Hummer? Ah, no, no, no es mi Hummer, ¿verdad? ¡Ah, chingado! Y ambos carros se echó, ¿verdad? Ah, bueno, este lo dejo ahí. Bueno, vamos a atropellar a estos pendejos antes de que pase algo. Vamos a hacer los miércoles por la tarde y tú que homosexualmente no llegas. Eh, 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 vamos por acá. ¡Eh! Listo, una menos. Vámonos, ahora, vámonos para... Para acá. ¡Hey! ¡Hero! ¡Ah! Ese esquiva a los zombies. Ok, listo. Ya están 18 más felices. Y falta esta otra. ¡Muera, nerd! ¡Eso! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Eh, chute! ¡Suéltate, nepeche, vato! ¡Eh! ¡Eso! ¡Eso es batallos, wey! ¡Eso es batallos! Para decirles que en el siguiente gameplay voy a saludar... Bueno, en el siguiente gameplay de Minecraft... Ah, esa es una... Una disque horda chiquita. ¡Eh! ¡Muéranse! En el siguiente gameplay voy a... Vamos por este pendejo. Voy a saludar... A todos los que me lo digan en Twitter. ¡Eh, no, saludos! Se los voy a saludar... Y si quieren que diga algo y que le mande saludos a alguien de parte de ustedes, díganme. Y lo... Y... Y lo... Y mando los saludos, no hay pinche pedo, tío. ¡Pinche pedo, locos! ¡Paramonos! Ese carrito, qué pedo. Muchos zombies, ¿no creen? O sea, ¿por qué hay tantos zombies? ¡Ay, wey! ¡Piches! ¡Piches montañas se parecen de la nada! Me quiero chocar la camioneta. Listo. Ya, como... Como está bien cuidadita. ¡Ahí wey! ¡Sorry! ¡Ahí wey! ¡Sorry! ¡Ahí wey! Ahí está adentro. ¡Ah, no seas mamón! ¡Ay, no! ¡Qué hueva! Hay una forma de... De ingresar sin necesidad de... ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, Nero! ¡Eh, no, no! ¡A la madre! Ve todos los que son ahí adentro. ¡Ah! ¿Por qué este pendejo? Trae esto, carnal. ¡Eso! ¡Vamos! ¡Ah, no, 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 no! ¡Ah, la madre! ¡No, no! De pendejo me voy a quedar aquí a... ¡Ah! ¡Listo! ¡De nada, Nero! ¡No, bombón! Anda haciendo sus desmadres la bomboncina. Aquí vamos. Ya que estamos hasta acá... Vamos a ver que podemos llevarnos. Hay un pinche vato ahí afuera. Un pinche sombrí de miércoles por la tarde. Esto se lo va a llevar la verdad. ¡Ah! No tengo nada de mochila ni nada. Ok. Vamos a ver. Y no queda nada. ¡Ja! ¡Eh, tú quedas ahí! ¡Ay, güey! ¡No, no, 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 no! Esto definitivamente... Es un pendejo. Listo. Bueno, a lo mejor yo soy, ¿verdad? No sé. Pero este güey definitivamente no tiene nada de espacio. Así que es de irnos de right now. Ahora pinche homosexualmente mismo. Vamos a ver que hay de munición aquí, ¿no? Chilicóptero. Vamos a ver. ¡Rápido, güey! Estás muy al aire libre. ¡Ah, la madre! ¡Excelente! ¡Oh, yo encontré mucha munición! ¡No, no! Maldita sea, son un verguero. ¡Oigan! Estamos chupando tranquilos pinche gordito robalonches. ¡Ah, la madre! ¡Ah, la madre! ¡Ah, come algo porque ahí viene detrás de este pendejo! ¡Vámonos! ¡Aquí no suena! ¡Vámonos de aquí! ¡Muerte! ¡Acelérale, bato loco! Porque aquí matan. Aquí matan, violan y secuestran. ¡Vámonos! 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 ¡Ay, güey! ¡Ah, ah, vieron! ¡Vienen la pinche rápido y furiosos señales de actividades sobrevivientes! ¡Ah, muerte! ¡Ah, pues está hasta la... O sea, de ahí vengo! ¡Ahorita, hombre! ¡Ahorita voy, hombre! ¡Está hasta la chingada! O sea... Tengo que conseguir un pendejo más para podernos ir. Porque necesitamos 10 pendejos y 50 de... De materiales y tenemos solo... Tenemos como 80 de materiales. Eso no hay ningún pedo. Pero tenemos solo... Solo 9 pendejos. Así que, pues, necesitamos... Necesitamos unos poquillos más. ¿No creen, amigos? ¡Ay, güey! ¡Oye, tú! ¡Ah, la madre! ¡Me esquivó! ¡Ay, güey! ¡No, no! El puto juego se pega. ¡Ah, por acá! ¡Aguanta! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ok! Todo el mundo no tiene nada aquí. Deja ver... Deja ver cómo está este pendejo. ¡Ah, está bien! Estamos bien, amigos. Ahora vamos acá. Este güey aguanto unos madrazos más todavía. Pero... Vamos a dejar este. Vamos a poner una mochila que valga la pena. Vamos a darle... Este al menos. No mames. Y... Una de estas. Listo. Y vamos a sacar lo que tenemos en la camionetibuis. Ok, a ver. A ver. La metralletibuis. Excelente. ¡Ah, disculpen, amigos! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Apíndale, negro! Listo. Listo. Ok, ahora... Tenemos... Aquí ya están... Aquí dice... Saqueador. Investiga las señales de actividades de supervivientes. Ok. Vamos por ellos. Para que así tengamos la población que les dije de nueve. Antes de que se acaben nuestros materiales estos pendejos. Pendejos. Y, por cierto... ¡Ah, por qué aprieto todo menos lo que debo! Check this out next. Better hurry up. ¡Mare, negro! ¡Qué güey disparándole! ¡Ah, el negro! ¡Vámonos! Pichos patos enfadosos. Nomás uno no puede ir a matar patos a gusto. ¿Por qué? Porque se molestan y quién... ¿Quién comerte los sesos? O todo el cuerpo, no sé. O solo te quieren matar por puro pinche placer. Putos sujetes. Ok. Vamos a rescatar esos pendejos para podernos ir al otro lugar. Por eso no he mejorado esta casa que tengo actualmente. Porque, pues... Este... ¿Para qué gasto materiales, no? En un lugar en el que no vamos a estar. Allá es el chido. Así que allá nos vamos a tener que quedar. Allá nos vamos a cambiar. Ahorita... Pues sí lo vieron, ¿no? No me acuerdo en cuál... En cuál episodio lo puse. Pero, pues, está todo mucho, mucho mejor allá. Más lugares, más camas, más todo. ¡Vamos! Y me trae esta camioneta por si son más de cuatro. Que normalmente lo máximo que son, son cuatro. Pues sí las dudas, ¿no? O sea... Mira, es uno ahí, dos atrás y dos atrás. Son... Son un total de cinco, sin contarme. ¿Están ahí adentro? Ok. ¡Mientos huracanados! Vea por donde salvo al otro pendejo. Ah, ahí está. ¿Qué dices? ¿50-50 son bien? Bien, estén listos en un minuto. Ok, parece que solo viene en un solo lado, así que no me voy a preocupar por ello. Ok, listo. ¡Suscríbete al canal! Me vienen un putero de cabrones Y ahí vienen esos pendejos de allá No, no, venga, no hay nada acá Y luego esa cosa se trabó ahí, ¿ya vieron? En pro... En recolección Proceso en recolección Dejen de estar mamando la verdura Ves, güey, como que te estás tardando, ¿no? No es por presionarte, pero hay como 30.000 zombies aquí, güey Bueno, digamos que no soy invencible, ¿sí? Me pueden matar Y es una muerte lenta ¡Mirán! Pues muchos, pendejo ¿Ve? ¡Haz algo, negro! ¿No se supone que está recolectando? Esta madre Es de noche, ya sé que es de noche ¡Vete! ¿Tú, qué no? ¡Vean a tu playa! A ver, ¿qué hay de este lado? ¡Ve! ¡No! ¿A quién le pegas? Ok, ya soy nivel 3 Pero este pendejo nomás no hace nada No, pate de ahí ¡A la madre! O pues, si no es un pendejo, es otro ¡Ándale! Ok, ya, ¿no? ¡Ya! ¡Ya me aburrí! ¡Lo voy a mandar a la verdura, eh! Si no lo recolecta rápido Todo lo que tiene que recolectar O sea, no mames No estoy recolectando nada Estúpido Lo voy a mandar a la verga ¡Ay, cómanselo! Está re estúpido Ok Voy a volver a la zona de la misión Pero si la barrita no empieza a subir En cuanto llegue Lo voy a mandar a la verga A la amvergancitos Como por ahí dicen Voy a dejar que vengan hasta acá ¡Oigan, acá estamos! ¿Ya no? Se se cae como estúpido ahí ¿Para? Nah Esa es la perra Está muy fe La neta Vámonos para otro lugar No No, el güey está bien Ahí voy ¡Ah, la madre! ¿Algunas cosas por hacer? Putera de cosas, ¿no? Vamos acá A ver si A ver si ese güey No está tan estúpido Güey Como yo pienso Ok, ya vi ¿Qué puedo tomar? ¿No vieron? ¿No vieron qué puedo tomar? Espero Que hoy pueda Este Cambiarme de casa Voy a estar trabajando en eso O más bien De lugar De refugio No sé No sé Voy a llamar Tener Porque se hace de noche De noche no me gusta Me da un hecho A ver A ver A ver A acá Negros ¿Qué? 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 Sí, ya voy allá Los sobrevivientes Chingado Puro pinches Presiones aquí Típica vieja Muere ¡A la madre! ¡No! Yo contigo Estoy en paz Gordito Rovalo 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 Vámonos No sé Con qué chingado Choqué Que va a estar Lento Niga A ver A ver A ver A ver A ver Me voy por dentro Para enseñarles En donde me voy a De nuevo Se los voy a decir Donde me voy a A quedar Ahí wey Ahí mismo En esa de ahí Todo eso que ven Ahí a la derecha Es donde me quiero ir Necesitamos Como ya les había dicho Todo lo que Ay Dios Con todo lo que me dijeron No Los 50 Este Los 50 de materiales Y las 10 personas Estúpidas Pendejas Ahí wey Ok Vamos a entrarnos Una calle más Ok Ah no No es en esta casa Ah Como Tú Me quitaste Una Puta Puerta Negro Parece que me voy a ir De la peor Juego Posible No veo ni vergas A ver Hola Te ayudaré Lavar y calma No te hace Vamos a deshacer Eh, acá estoy. Acá estoy, negros. Acá vengan conmigo. Eh, no se vayan. Ahora al alcance. Ya están todas las ventanas cubiertas. Ahí wey, vienen más. Eh, acá. Vénganse, negros. Voy a destruir este carro ya que, ni modo. Acabo, aquí hay un chingo de camioneta. Listo. Ya se metieron. Ah, pero es uno, no hay pedo. Confíen ustedes. ¿Qué tal van las cosas? Todo chido. Dejé la puerta abierta, ¿no? Para que se metan, hombre. Listo, asedio, asedio destruido. Piense, piense. ¿Se me dicen que me vaya con ellos? Bienvenido. Bienvenido de verte. Es otro día hermoso. ¿Qué tienen ustedes aquí a ver? Tengo muchas balas. De las que ocupo. Corre. Ah. Corre. No las estoy robando. Vamos en esta. Sí, ya sé que quedan cosas por la serie. No mames. Son un putero de cabrones. Pero bueno. Pues hasta aquí vamos a dejar el gameplay. Espero que les haya gustado. A la madre sale volando hasta la quinta. A la madre quita. Y bueno, pues cuídense mucho. Que tengan un excelente día, tarde, noche. No sé que lo estén viendo. Y no olviden suscribirse, comentar y compartir. Seguirme en Twitter y en Twitch. Este, en Twitter. Pues trato de mencionarles en qué estoy. Siempre les pongo. Miren, está en tanto por ciento tal video. Y les tomo una foto a la pantalla. Y se la subo. O cosas así. Este, y les digo qué videos voy a subir. Y si algunos quieren que suba uno juego X. O más bien, que quieren. Primero que suba Minecraft. Y después ya que subo a los demás. Pues ya normalmente les hago caso. Y subo los que ustedes me mencionan primero. Y después ya subo los demás. Entonces, bueno. Pues. Hasta luego amigos. Chao.